Sara Maldonado tiene 43 años, Jorge Luis Vila tiene 51 años, Eugenio Siller tiene 42 años, Vanessa Pose tiene 33 años, Karen Sentíez tiene 51 años, Lissete Morelos tiene 45 años, Sonia Smith tiene 51 años, Aileen Mujica tiene 49 años, Pablo Azat tiene 41 años, Sandra Destenave tiene 51 años. Gracias por ver el video.